La carrera está programada para este 23 de abril, iniciando a las 5.30 de la mañana en Galería Santo Domingo. Los interesados en apoyar esta causa deberán aportar el costo de inscripción a la carrera, que es de 12 dólares, que incluye un kit para cada participante. Ustedes pueden adquirir sus entradas en las tiendas Sperry, ubicadas en Galería Santo Domingo, en tiendas PAMS y sus sucursales, o igual forma también en línea a través de nuestra página web, que es www.anfnicaragua.org.plecahuellas. Nosotros como Galería Santo Domingo estamos muy honrados de poderlos tener aquí y de apoyar este programa de responsabilidad social empresarial y comprometernos una vez más a dar todo el apoyo que podamos. El programa de atención de déficit nutricional de ANF proporciona alimentos, vitaminas y atención médica a niños y niñas que sufren desnutrición. La iniciativa ha logrado mejorar la salud y la calidad de vida de unos mil niños y niñas. Adriana Aguilar, de 10 años, es una de ellas. Hace tres años casi muere por la desnutrición severa que padecía debido a la dura situación económica que enfrentaba su familia. Porque yo no tenía ningún trabajo, no tenía apoyo de nada. A puras penas salí a lavar, lo que me pagan eran 30 pesos con un saco de ropa y con eso me gustaba porque eran, son cuatro mis niños pues. Entonces después que me la trajeron ahí, ahí un buen día se me recuperó y me ayudaron pues la gente pues que, y tengo un trabajito pues de, ella se me recuperó y me lo dieron para poderla alimentar a ella. Una vez que pague el costo de inscripción para participar en esta carrera caminata, se entregarán los kits deportivos del 20 al 22 de abril en la zona deportiva de Galería Santo Domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gualquí de Chavarría, Notivos.